No te cojas, no, no ¡Cantopis! ¡Cantopis! ¡Wajajaj! ¡A mí no me tiran! ¡Ajá! ¡Que no te tiran! ¡No jugamos a matar! ¡No, espérate! ¡Está haciendo trampa! ¡Porque se va a jugar a bocarrar! ¡Y a Lessi! ¡Hasta a mí me llegó! ¿Y qué habla? ¡Se va a jugar a darme! ¡Ay! ¡No se se pilla! ¡Ey! ¡Yale! ¡Que me joletrina! ¡Y a Lessi! ¡Es verdad! Espérate, que me di una sed. Quiero beber agua para mi casa. ¡Ay, Marquilio! ¿Qué ha pasado, amiguito? ¿Alte vas a entrar en la casa de Patote? ¡Sí, amiguito! ¡Ya estaré mío en su casa! ¡Vamos a hacerle una broma! ¡Y ya le hacía, amiguito! ¡Vamos a hacerle! ¿A usted tiene televisión? ¡Claro, amiguito! ¡No! Mira qué vamos a hacer. Tú vas corriendo y vas a buscar la televisión de Patote en su habitación. ¿Y qué vamos a hacer, amiguito? ¿La vamos a vender? No, Marquilio. Algo peor. Le vamos a hacer como si le rompimos la televisión. ¡Como si fuera una broma, amiguito! ¡Sí, Marquilio! ¡Vete y búscale y corre! ¿Está bien, amiguito? ¡Ya está rápido! Ojalá que no lo descubran. ¡Y está prendida! ¡El diálogo se me cayó! ¡Pero espérate! ¡Se me ocurrió ni idea! ¡Mi amiguito va a estar feliz! ¡Yo tengo una emoción! ¡Yo! ¡Ya verá! ¡Ya estoy llegando! ¡Ya, amiguito! ¡Aquí la tengo! ¡Dáseme, Marquilio! ¡Pero Marquilio! ¿Qué fue lo que tú le hiciste? Bueno, amiguito, tú me dijiste que vamos a gramear que le íbamos a romper y en el camino para ganar el tiempo, yo la sortié enterita. ¡Marquilio! ¡Es una broma! ¡No la debes ya! ¡Ya vamos a seguir jugando! Amiguito, no te íbamos a hacer una grama, mira que no. ¿De qué es que ustedes están hablando? ¡Nana! ¡Marquilio, cállate! Amiguito, yo no estoy hablando. Espérate a Marquilio. ¿Eh? ¿Qué es eso que usted tiene? ¿El qué? Espérate un momento. Fue Marquilio que la rompió y le entró un pie atrás. ¡Es mentira! Yo la rompí, pero fue su culpa. ¡Quítala de acá! ¡Me la dañaron! ¡No! 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 ¡No!